Protege a tus colaboradores sin salir de casa con Mi Pymesegura de Vicevida. Hacerlo es muy simple. Primero, debes cotizar el seguro que se adapte a tus necesidades en mipymesegura.vicevida.cl. Una vez conforme con tu cotización, ingresa los datos de tu empresa para recibirla en tu correo. Para la contratación, deberás enviar a tus colaboradores el formulario online para que lo firmen de manera digital. Además, podrás monitorear el proceso de firma de todos ellos desde tu casa. Con Mi Pymesegura de Vicevida, todo es más fácil, sencillo y con la mejor cobertura. Cotiza hoy tu seguro y potencia tu pyme.